Por su compromiso y entrega durante 43 años al Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali, Doris García de Botero recibió de manos de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la condecoración y orden al mérito vallecaucano en el grado Gran Cruz de Comendador, por su labor como directora de esta entidad que durante años ha brindado servicios de salud al suroccidente del país. A todos los que me apoyaron, a todos los que estuvieron conmigo, a todas esas personas que creyeron en mí y en la institución, yo pienso que este es el homenaje no solo para mí sino para ellos, yo simplemente los estoy representando. Muy merecido, súper merecido por una mujer que le ha dedicado 43 años al Instituto de Ciegos y Sordos como su directora, como profesora. Durante la ceremonia se le reconoció a la mandataria departamental su compromiso con el instituto, una entidad que ha contado con su apoyo desde cuando la actual gobernadora Dilian Francisca Toro fungía como secretaria de salud. La doctora Dilian Francisca siempre ha sido muy comprometida, somos unos privilegiados porque dentro de los diferentes espacios que ella ha estado, nos ha acompañado y le ha dado prioridad y le ha dado todo su cariño y su deseo de que esta institución siempre siga adelante. Es una labor social que estamos desarrollando y es el reconocimiento a una labor denodada de nuestra Doris.